Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo de... Putas asinti... Bueno, vale, a ver, necesito... Vale, porque vamos a hacer unas misiones, ¿vale? ¿Qué tengo por aquí? Pues mira, tengo aquí una mision 17 Tengo dos 13, ¿vale? Así Va a empezar, ¿vale? Luego ya, pues vemos a ver si tengo por aquí alguna más Mira, por aquí hay una de nivel 20 Vamos a estar a nivel 10, a nivel 20, ¿vale? Voy a intentar ir quitando más misiones, ¿vale? Como veis, este va a ir... Pero bueno, vamos a ir por partes, como dijo ya Que el de Street Fighter, ¿vale? A ver, este se me ha tocado ahí Me acabo de reventar un campamento Esta me está farmeando... Pieles y mierdas, ¿sabes? Para conseguir, para seguir mejorando el equipo, ¿vale? Como veis, este ya lo tengo al máximo, ¿vale? Este me faltan todavía unos cuantos, ¿vale? Quitamos ahí, pues, pieles de esta Quitamos aquí pieles de cocodrilo Quitamos aquí madera Pieles de no sé qué, pieles de no sé cuánto Aquí también se te va a estar las manos, ¿vale? Bien Así que nada, vamos a... Vale, para allá, a ver si viene ahí el caballo Muy bien Por cierto, hice una misión de mierda Nada, una vuelta con un caballo Simplemente las muertas Una vez, nada más Es como si fuese para entrenarte para las carreras De tener un carro de esos, ¿no? Y me dieron este caballo, ¿vale? Ya está, o sea, no... Yo ya tengo un caballo En vez de dormir, yo tengo un puto caballo Y se nota un montón Mucho más rápido La mujer de Tajarca es tan amable Tenemos que dar gracias a los dioses Está otra vez esa mujer Así que nada, vamos a... Vamos a hacer unas parmes de visiones Y vamos a intentar hacer una misión principal, ¿vale? Matar a las serpientes, ¿vale? Para continuar un poquito con lo que viene siendo la estación Ahí está A ver, ¿qué te pasa, papá? Necesito cargar la cosecha para poder transportarla hoy mismo Eso es algo más que un momento de mi vida, ¿no crees? Lo siento Solemos ser dos, pero mi hijo no se encuentra bien Cada cosa a su tiempo Deja que descanse el chico Yo te ayudaré con la cosecha Es demasiado joven para trabajar en el campo Lo sé Pero como no podía pagar, se me fue la mano de obra Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano O quemarán mi casa ¿Te le dieron? Gracias, señor Ahora podré pagar a los lacayos de Sefetu Al menos esta vez Dime qué sabes de esos cobradores Recorren los caminos alrededor de Saís Pero principalmente las afueras Ese jefe suyo, Sefetu Les hace recaudar impuestos por todas nuestras posesiones Voy a tratar de encontrarlos Para convencerlos de que cambien de actitud Tú empleate en tu granja Y en criar a tu hijo Claro, Neb Ahora que puede descansar Seguro que mi chico recupera las fuerzas Que los dioses te bendigan A ver, yo, yo estoy aquí A ver, yo, yo estoy aquí Vale, hay que matar a ese hombre Pues muy bien ¿Por qué? ¿Tuviste problemas para llegar al mercado con tus cultivos? Muchos No te muevas ¿Esto va a pegar? Trif Chist ¡No! ¡Te encontraré! ¡No! ¡Ya te tengo! ¡Qué agritivo de agresión! ¡Vale! ¡Auncura así! ¡Te tengo! ¡Vale! ¡Vamos a venir aquí! ¡La mujer de Taharqa es tan amable! ¡Vale! El miro a estos guardias porque a veces tienen maderas y hierros y tal y esto me hace falta. Entonces lo reviento. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí creo que esto es un animal descontrolado o algo así! ¡Vale! 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 A ver, para mí sí Yo compré todo lo que puedo ¡Ay! Eso lo sé mirando Sí Sefetu, la marca de fuego Que gobierna Saís con miedo y llamas Fue uno de sus lacayos quien robó la lanza que lleva mi nombre ¡Qué horror! ¿Y no puedes recuperarla? Ese hombre está fuera de mi alcance Navega en un trirreme de Sefetu en el lago Mariud O sea, lo marco La serpiente de Serapis es toda tuya ¿Te crees que eres especial, idiota? Me voy a caer en la boya, ¿eh? Porque... Te reviento Vamos ¿Vale? No ¿Te enteras? ¡Payaso! ¿Te va a dar soldado tal? No sé qué... ¿Cuántos centumbritos? ¿Cuántos centumbritos? ¿Cuántos centumbritos? ¿Qué? ¿Cuántos centumbritos? Si no... Y aquí no tengo viaje, ¿no? No sé... Aquí sí Bueno, vamos para allá Vamos a tirarles unas cosillas ¡Sinapis! ¡Sinapis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un barco, no existen barco ahora Va, va a reventar esta gente ¡Espera! ¡Debes morir! ¡Lo pagarás caro! ¡Eh, oye! ¡Trágate esto! ¡Eh, oye! ¡Eh! ¡Eh, oye! ¡Ah! 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 ¡Eh, hija puta ese! ¡Exacto en un barco! Aquí no tengo Vale, a ver si cuando me tiro al agua viene... ¡Viene gente! ¡Viene un barco a buscarme! ¡Viene hija, pues! ¡Hala, que estas jambú! Vale, jambú! ¡Lo que se llama en la generosidad! ¡Así solamente! Trá, 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 trá Trá, 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 trá ¡Venga, vaya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Chúpate esa basura! ¡Lo he vuelto! ¡Un maldito rebelde más! Esta lanza es magnífica. Sin duda el trabajo de un maestro de Saul. La serpiente de Serapis es una lanza digna de los dioses. Vale, tengo que volver. Un de los puntos es que quiero entrar. Bueno, asesino misterioso. No sé cuál es esto. Sí, esto es una misión que empecé que es como explicaroslo. Me encontré en una cueva y entonces te salen como unas pistas. Empiezas a hablar unas pistas y te empiezas a hablar. Pues esto es el símbolo de Scorpion, no sé cuánto tal. Entonces está en el mundo. ¿Ves? Dos de cuatro. He conseguido encontrar dos de cuatro, ¿vale? Y ya está. O sea, no tiene mucho más historia. Vale, entonces, bueno, pues vamos a hacer misiones principales. Tengo un huevo, tío. Mira, nivel doce. Vamos a hacer esta manera. A ver, ehm... Ven, a ver, hay que venir aquí. Vale. Vamos para acá. Eso es. Vale. ah No te asesino al genadio, vale. Vamos a traer al caballo, vayas saco, venga, vamos, vamos, vení, 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 yo voy a reventaros a todos. ¡Para de arriba! ¡Vamos! No me pudo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! ¡Esa puta tuya es una asesina! ¡Sin principios ni moral! Cumplí mi deber como Filakidai y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Meziai? ¡Cuidado! Los Filakidai te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Guad te espera. Y te mato con una pluma. Es todo mecánica. Hay cuatro tesoros y tal que se me la sudará ahora mismo. Lo voy a ir haciendo un poco. Vale. A ver. Los primeros que te persiguen. ¿Qué? Son poderosos que atacarán recompensas y te atacarán nada más verte. ¡Hostias! O sea que estos son gente ya chunga que... pues eso, ¿no? Y al fin de la serpiente. Pero no, no. Vamos a ver. Misiones principales. ¿Cómo está el tema? Fin de la serpiente no. Aquí. Ah, ya. Vamos a hacer esto. Asesina a quien. ¿A quién? ¿A quién eres? ¿A quién eres? ¿A quién eres? A la fusión. Fin de la serpiente. Ah. No sé que esto ya lo ha dicho. Asesina a tal. Vale. Este es lo que mató a ella, creo. Bueno. Vamos a ver el equipo que tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cosas mejores. Cudo gastado. Dice resistencia. La distancia. Cuerpo a cuerpo. Esto lo rompemos. Esto lo rompemos. Tenemos más armas. Esto fuera. Esto fuera. Eso es. No tenemos materias para hacer nada. Bien. Entonces hay que hacer el de la serpiente, ¿no? Fin de la serpiente, ¿no? Aquí está. Bien. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Vamos a revitar este. ¡Cama, cerdo! ¡Cama, cerdo! ¡Cama, cerdo! no no como pero tengo que cazar fuera de cámara vamos a Vamos a coger el pergamino este, ¿vale? ¿Se lo que sigo hasta aquí? Vale Fácil, rápido Vamos a coger aquí, bro Vamos a atajar Los guardias están vigilando Vamos a coger aquí Vamos a coger aquí Validi VR Ahora con la lenta y caos, un puto, no voy a ver siquiera Me jazaco, que pasa papo Dama, dama, dama 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 Vamos a ver si hay una entrada Esto es una trampa, ¿no? Bueno, a ver investigación A ver Parece importante Cerrado Parece importante Cerrado Ah, está cerrado, bueno Esto son Una escalera Parece importante Cerrado Bueno, ¿ves? Hay que investigar otra cosa más, que es esa mierda de arriba, pero claro, como coño... No 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 Vamos a reventar el coquero. 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 Vamos a reventar. Vamos a reventar el coquero. Vamos a reventar. Vamos a reventar. Vamos a reventar. Vamos a reventar el coquero. 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 Vamos a reventar. Vamos a reventar el coquero. 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 Ha sido apuntado que no sema. Hay mas 1981. Hacemos la época para 2017. O sea, esta es la época más. ¡Hola! pero era tan hermoso entra por la puerta ya en calzones, no estás vestido en otra puerta y aquí entras y ya estás en pelota esta lanza es magnífica, sin duda el trabajo de un maestro de shaw esta serpiente de serapis es una lanza digna de los dioses vale, a ver qué pasa por aquí, cómo está el tema misiones, nivel 10, nivel 20 y vamos a hacer esta misión más que nada porque tenemos aquí un vale, por ahí vamos a evitar estas misiones oh, si no si 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 mi marido trabaja mucho, pero aún así no puedo suplir la demanda dicen que los medjayi son cazadores legendarios si quieres ganarte unas monedas, ve a verlo seguro que le iría bien tu ayuda mmm bueno me lo pensaré dónde puedo encontrarlo su campamento está el noroeste de shaw pasará algunos días curtiendo pieles ojalá muy rico pero tal de l sabr si ha m ja voy a y 2 3 2 4 4 ¡Méa! 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 ¡Me ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Méa! 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 ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que nos va a llevar? ¿Qué es lo que nos va a llevar? ¿Qué es lo que nos va a llevar? No Vale Vale, el cráneo es el buitre Los buitres están en el desierto, ¿no? No Me aguarda, Irenax No 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 Vale, mira No 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 será un alivio para mi esposa. Toma esto como muestra de agradecimiento. Eso es. Vamos, vale diferencia. 110 de oro. Es nice, babuelo, es nice. Listo, flotamos. Fuera. Vale, quitamos el atuendo y ahora vamos a mejorar esto. Vale, a ver, el punto de vista de distancia o la cuchilla. La cuchilla. Está bien. Vale, gente, pues yo creo que, nada, pues hemos hecho unas misiones, tío, hemos hecho una misión secundaria, otra tal, no sé qué. El 18, el 18, vamos a ver un montón de mensajes, tío. Bueno, para el próximo vídeo, haremos esta, esa tallita y tal, y bueno, a ver, esas principales. Vale, vamos a hablar con esta mujer, vale. Pues supongo que con esto ya actualizaremos la... Pues supongo que con esto ya actualizaremos la... Y ya está, lo dejamos por ahí. Vale, a ver. Vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Qu slope Și! a ver si ves. Vamos, vamos, a ver si ves. Vale, hay que entrar en el, si, va muy bien esta. Esta está en la coda, ¿no? A ver si se me saca, no. Bien, está ahí. Con sus cosas. Oh, la verdad es que así rambada un asco de que me tengo que estar mal con la pardón. La serpiente y Gennadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Oh, sí. Oh. Este le gusta mucho subirse encima, ¿no? Me encanta. A mi casa, Pablo. Mi amor. Mi amor. Puede ir. ¿Qué te vas a hacer? Buenísimo. Bueno, estamos a ver el gancho no a este. Y a tu nivel hormonal. De serotonina y oxitocina en particular. Estoy una gachonda. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo también sus emociones. No, Boba, creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. Diana, no. Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto sangrado me lleva hasta Aya. Sí. Oh, genial. Más leña a tus ínfulas de super heroína. Ah, sí. Pregunta de día. Está ahí abajo. Es hora de un salto de fe. Vea. ¿Un salto de qué? No estás en condiciones para ningún salto. Pues claro, está aquí. Ahí estás, menos mal. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? No se va a dormir el coño. Bueno, a mordiscos no saldré. No. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Un scutti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Bueno, no estaba en esto en mis planes, pero bueno, pues ahora termino ya. Vale. Se va a quedar un poquito largo el vídeo, como siempre. Se me va a dar las manos. Bueno, bueno, espero que me perdonéis. Vale. Vale. Voy a regresar. ¿Por qué? Coge una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... Cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño, hagámoslo a mi modo. Mierda, mis papeles por todos lados. Vaya, ¿algo importante? Sí, los apuntes sobre el ánimos. El plano del secuenciador de genes. Está todo arrugado. Vale. Ya hemos vuelto. Está. Añadiendo ADN de Aya. No podrás sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que deberías saber. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. Todo esto me explota a veces. No. ¿Cómo conseguiste el agua? 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 ¿Cómo conseguiste el agua?